El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez, reveló que serían casi 4.000 elementos policíacos los que arribaran al Estado como parte del reforzamiento de la seguridad anunciado por el presidente Peña Nieto para hacerle frente a los desmanes de los normalistas. Dijo que ese fue el ofrecimiento presidencial, mientras que el compromiso del gobernador Silvano Aureoles fue aplicar los operativos carrusel en las carreteras del Estado para evitar incendios de camiones y autobuses. En entrevista, el empresario advirtió una crisis con los normalistas y comuneros de los pueblos de la meseta Furepecha, donde intervendría la policía para el rescate de los camiones. Suman 109 unidades entre camiones de carga, tráileres, madrinas y autobuses los retenidos por los normalistas de las localidades de Arantepacua y Turícuaro. Arcadio Méndez informó que en lo que va del año han sido incendiados siete autobuses y con daños materiales, luego de ser apedreados, cristaleados y rayoneados, suman unos 120. De los daños prefirió ya ni sacar cuentas. Yasmin Ferreira, respuesta.